Como un lirio azul se abrió mi amor, esta dulce noche de los dos, a mis labios temblaron con temor, y un beso se oyó, yo pedía déjame por Dios, mientras te sentía como ardor, por todo aquello que pasó, quedó entre los dos. Primer amor, te vuelvo a ver, y tus ojos que me vuelven a incitar, y tus labios que me vuelven a besar, que me vuelven a adorar como hiciste ayer. Primer amor, tú ya seré, y por siempre, siempre, siempre te querré, Si tú fuiste el que me hiciste mujer, ¿cómo olvidaré? ¿Cómo olvidaré? ¿Cómo olvidaré? Pasarán los años y vendrán nuevas ilusiones y algo más, Pero aquella noche, junto al mar, nunca olvidaré, porque en esa noche yo sentí, entregarte el alma y mi vivir, porque en esa noche comprendí, que eres para mí. Primer amor, te vuelvo a ver, y tus ojos que me vuelven a incitar, y tus labios que me vuelven a besar, que me vuelven a adorar como hiciste ayer. Primer amor, tú ya seré, y por siempre, 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 siempre te querré, Si tú fuiste el que me hiciste mujer, cómo olvidaré, cómo olvidaré. Cómo puedo olvidarte, si fuiste mi primer amor, pero cómo olvidaré mi primer amor.